Un saludo guerreros, lamentable el México Panamá, sospechas de corrupción, un arbitraje premeditado, pero sobre todo el mal juego de la selección mexicana. Tres disparos en 120 minutos, dos de los cuales fueron los penals. Antes de viajar a Filadelfia, nuestro compañero José Luis Cuevas nos manda su comentario. Amigos de Guerreros Aztecas, qué gusto saludarlos a Luis Cuevas desde el Georgia Dome, donde lamentablemente hemos visto una situación pocas veces que se ha imaginado en el fútbol mundial y tristemente hoy se ha comprobado que la FIFA no tiene pies ni cabeza, que la CONCACAF es parte del problema protagonista principal. México hoy avanza a la final del torneo de la Copa Oro, pero lo hace con muchas dudas. El equipo nacional no tiene un buen funcionamiento, lo pudimos observar tras la expulsión de Luis Carlos Tejada. El equipo cambia totalmente la manera de jugar y de verse en el campo y sobre todo ya al final se empaña con la lamentable actuación del arbitraje. Ese penal inventado al minuto 88, esas dudas en zona baja, esa situación que volvimos a ver por parte de un equipo nacional camaleónico hasta cierto punto y que hoy lo tiene en la final ante Jamaica cuando nadie lo esperaba y sobre todo sin merecer lo que es lo más triste de todo esto. Panamá todavía no sabe qué va a hacer al respecto, si viajar o no. Lo más importante de todo esto o de donde se tiene que aprender es que hoy tristemente el fútbol se ha vuelto a manchar y qué triste que el fútbol mexicano esté mediante la selección nacional metida en esta situación. Habrá que esperar qué es lo que sucede porque es una final de Copa Oro que nadie esperaba. Mucho menos ver a Jamaica y mucho menos ver a México calificar de esta manera. Les mando un fuerte abrazo, un saludo. Esperando pronto el fútbol siga su marcha y deje de ser ese negocio que hoy se ha convertido. Saludos. La CONCACAF y la FIFA están bajo sospecha a siete meses de que finalice el mandato de el partido Panamá México es una prueba más de la corrupción que durante mucho tiempo ha existido en la FIFA. La CONCACAF dominada por México, Estados Unidos, se mueve solo por intereses monetarios. Porque creemos nosotros, esa es mi opinión, de que ya no debe de ser solo fundamentado en los números. Tenemos que buscar un mecanismo a donde se venga un congreso de la FIFA en que cada país es un voto, pero en el término de la CONCACAF debemos de analizar a profundidad que hay niveles de fútbol, hay niveles de tamaño económico para la CONCACAF. Solo imagínese usted que México y Estados Unidos generan el 95% de los ingresos de CONCACAF. El resto está entre Honduras y Costa Rica. Por lo tanto, debe de tener esto un nivel de validez. Yo creo que ya hemos perdido el temor o la duda de que estos países grandes como México o Estados Unidos pudiesen utilizar la CONCACAF para sus propios beneficios y a ellos están en otro nivel de fútbol, en una organización mucho más profesional, tienen más recursos. Por lo tanto, no tendríamos temor en que se vea de otra forma. Eso será propuesto en los próximos congresos de CONCACAF. Hay que exigir responsabilidades tanto a la CONCACAF como a la Federación Mexicana. Solo nos queda esperar hasta el 26 de febrero, cuando finaliza el mandato de Joseph Blatter. Veremos si el próximo presidente es capaz de poner orden a esta espiral de corrupción. Andrés Guardado es el rey de los penals, según César Orona. Y gracias una vez más por seguirnos en Twitter, Facebook y Youtube. Hasta el siguiente programa. Gracias. Gracias. Gracias.